Me quiero mandar un saludo para Alejandro Lora, del Tri de México. Que miren lo que trae este Abraham Díaz. Él trae este, un regalo que trae desde el Plata de Georgia. ¿O sea, tú eres rockero, Abraham? Sí, ¿cómo no? ¿Eres salsero, eres rockero, eres cumbiero o qué eres? Soy ulero, trabajo en la industria del ulero. Lo pueden decir ulero. Ulero. Me hubieras llevado en tu maleta, dice Chelly. Ay, Chelly. ¿Qué envidia de la mala ha de tener toda la gente? Decir, pues sí da envidia porque todo el mundo, o la mayoría, quisiéramos regresar a nuestro país. Aunque sea, a darle un abrazo a nuestros familiares. Pero fíjate que, yo espero que todos algún día puedan regresar. Y de corazón se los deseo a todos mis amigos. Que vengan y que Dios les dé la oportunidad de venir a ver a sus familiares. Porque, porque realmente los merecemos, somos gente trabajadora. Somos gente que siempre le echa para adelante. Ya, Miriam, ya de... Toda la gente merece que este gobierno... Ese derecho de... Ese derecho de... Porque somos una fuerza laboral muy grande en este país. ¿Tú crees que algún día habrá que se les arreglan los papeles a todos los mazarros de acá? Es como todo, hay gente que va a hacer un desmane, ¿no? Pero la mayoría es gente que va a trabajar. Oye, ahora sí voy a hacer la canción de El A de O. ¿Tú sabes tocar la guitarra? No. ¿No sabes? ¿Y esa te la dio Alejandro? Alejandro, Lore, y tengo el video para legítima. Que es auténtica, que la firmó. Como la empresa de la historia. ¿Tienes documentos o un video que puedes legitimar? A ver, voy a... Te les voy a enseñar, muchachos. Dice así... Para Abraham y Esperanza, viva el rock and roll y para Radio Mojana. ¿Y qué quieres que hagamos con esta? ¿La subastamos? Lo que tú quieras. Pues lo que tú quieras es tuya, ¿ya? Voy a tocar la de El A de O. Puedes tenerla ahí en la... Puedes tenerla aquí para... Para los invitados, porque no cualquiera tiene algo de Alejandro Lora. Cuando comí... Mira, ahí está el video medio. Súbe el volumen. Ah, ahí está. Ahorita lo busco, perdón. Bueno, la recibimos con gusto. La voy a poner mejor aquí. Mira, ahí tengo una guitarra de fierro. Pero tenemos chingón poner esta que representa... ¿Qué piensas de eso, Miriam? Esta es una que todos se saben, ¿no? Voy a echarme la de Las Piedras Rodando Se En Cuentra. O la de Difícil. Esa de Difícil está... Ah, no, perdón. La de Toda me sale mal. Es la del peje. No, la verdad yo no sé tocar guitarra, pero la recibo con gusto. Hay un video. Sí está el video, pero no sé dónde está. Ahorita quedando con nosotros. Si lo encontramos bien, si no, también. Te mando saludar también tu tía Emma mía. Y también le quiero mandar, si le puedo mandar un saludo. Sí, sí, adelante, adelante. Puedo mandar un saludo a... Ponte el pico connos cerca. A ver, sujeten la guitarra, muchachos. Agárrala tantito. Quiero mandar un saludo a alguien muy especial que... que merece ser feliz y no quiere. A tu ex, Ana Díaz. Ah, ¿ella no viene con ustedes? No, no vino. Tiene... La niña tiene escuela. Ah, ¿ella qué edad tiene? Como unos 30 años. Sí, sí. Se fue a los 4. Entonces, ¿tienen 30 años? Ella está escuchando la radio. ¿Ella escucha la radio? Sí. Yo luego digo puras babosadas. Me acuerdo, me estás escuchando. No, te estás escuchando todo el tiempo. Sí. Porque ves que puse la canción del recuerdo de otro hombre. Y tú dijiste, ya, dile algo. A ver si olvides ese pendejo. Es que le digo que chas. Digo, pues ni tan pendejo porque no lo puede olvidar. ¿Verdad? Si fuera pendejo, ya lo olvidaré. No lo voy a olvidar. Más bien, ahí deberías tú de hablar con tu hija. Ya hablé con ella, pero no me hace caso. Bueno, muchachos, este... Voy a atender a estos chavos. A ver, a ver qué traes con un regalo. Te traigo un regalo. A ver. Como ya vi que andas en la bicicleta. ¿Qué crees? ¿Qué dice aquí? Los blindados MTV de Atlanta, Georgia. Este es el logotipo de su club. El logotipo del club que fue diseñado por... Por ese muchacho que se llama Ángel... Ay, perdón. ¿Cuál Ángel? Ángel Corona. Ángel Corona diseñó algo. Entonces yo le mandé a X-Plex. Ah, qué chino. Pensé que era hecho X-Plex. Y X-Plex ya le puso más cosas. Pero la idea original de la calavera fue de... No perfeccionó. Como el diseño. Fue de Ángel. Y el nombre fue de Juan Capula. Dice, estamos gorditos, vamos a ponerle los blindados. Porque una... Y dice, ya Juan Capula me nombró presidente. Dice, tú vas a ser presidente. Ah, guau. Esta es para ti, Miriam. Ah, gracias, gracias. Ahorita te la... Perdón. Y esta es de las... Y esta es para que te la pongas cuando vayas a correr la bicicleta. Cómo no, cómo no. Los blindados que son del grupo que va a participar en el evento de Mojarra Tour 2024. Así es. Ah, qué belleza. A ver, ponte tu sudadera, Miriam, o a la tita. De una. De una vez, préstamela, te la agarro. Digo, con todo respeto. Mándales un saludo, Esperanza, a tus amigas. A tus amigas, a esta Perla. Bueno, a quien quieras. Es Perla, Ale Cortés, que es mi comadre. A Ivonne. Brandon. Brandon Curado. La Loja. Miren, se le ve bien a Miriam. ¿Se encuentra el video? Abraham, Esperanza, amistad de Ocamadre, su vida. Le rayaron con esta ligita, está súper chingona. Ahorita la acabo de firmar, dedicándosela ya. Específicamente para ustedes y para Radio Mojarra. A fuego. Ya vale unos 5 mil dólares esa guitarra, Abraham. Ahora sí, Miriam. Ahora sí, que termine Esperanza con sus saludos. Ah, sí. A ver, Ale Cortés, que es tu comadre. Ale Cortés, mi comadre. Para Emily. ¿Quién más son de los? Esta se me olvidó. A Emily. Hasta estoy sudando. El Diablo. A los Diablos. A los Diablos Aplastados. A Hilda. Quique. Ay, me mandaron pares. No, mira, fíjate. Está Elías Hernández. Elías Hernández. Ricardo Núñez. Ulises Lara. Agustín Plata. Graciada Beto. Agustín Cervantes. Alberto Vázquez. Andrés Dimas. Oscar Pérez. Raimundo Bautista. Israel Ridículo. Diana Godínez. Luis Peña. A Paki Barrita. A Paki Barrita. Pues en general a todos. Mira lo que dice Emily. Dice que les tiene envidia. Ay, yo también. Le tengo envidia. Y es que si es un, la verdad que sí da mucho gusto. Inevitablemente, pues la gente, o mucha gente quisiera regresar. Vamos a terminar el video, Miriam. Te ves muy simpática. Te voy a tomar una foto. Te ves bella como una estrella. Pues bienvenidos muchachos. Gracias por venir a visitar. Porque hemos sido parte de sus mañanas. Y de muchos eventos. Y de muchas cosas. Y me da gusto conocerte en persona. A mí también, Luis. Y míralo. Andamos buscándote. ¿Dónde estará Luis? Estamos a seis minutos de aquí. Hasta caminar no podemos llegar. Ah, ok, ok. Gracias también, Esperanza. Mucho gusto en verte y conocerte en persona. Un gusto haberlos conocido. Bueno, Miriam ya la conocía. Pero mi sueño sí era de no ir como a verte. Espero no haberlos decepcionado. Me ven todo maltratado. Mejor. No, no. Te ves bien. Te ves bien. Y sabes qué, Luis. Hoy en día, cuando se hacen fiestas, hay una cosa bien importante también que está sucediendo. La nueva juventud. Las nuevas generaciones. Se están empezando a juntar. Y hay, como mi hija, por red de Mojara, mi hija Arely hizo buena amistad con el hijo de la tía Emely Conlando. El hijo de Brandon Curado. La hija de Nexus. Se cuenta con ellos. ¿Quién más son de los Mojara? O sea, que será Mojara New Generation. Mojara New Generation. Ese muchacho, mi hijo, Abraham Díaz. Hoy anda de novio con la hija de Carlos Barrista. Esa es la abuelosita. Esa es la abuelosita. Vamos a ir aparentando ahí con el diablo mayor. Pero bueno, mejor tener que echar agua bendita porque no me salpique. Pues, bienvenidos aquí a México. ¿Y cuándo se regresan? Dos semanas. No, el 7 de septiembre. ¿Y en qué se andan moviendo? ¿En taxis? ¿En Uber? ¿O traemos un carro? ¿Tiene un carro? ¿Del aeropuerto? Es que es otra, fíjate una anécdota rápida. Rentamos el carro desde Atlanta. Ah, no. Ya. Fuimos a la agencia y nos dicen, ok, nos vamos a llevar a... Ahí está el carro. Ahorita viene una vez y nos llevamos fuera del aeropuerto a recoger el carro. Fuera del aeropuerto, pues, es un lugar desconocido. No hay nada. Y ahí nos dicen, el carro, ok, 300 dólares, 370 lo que hayan cobrado. Pero de seguridad son mil dólares. ¿Cómo que mil dólares de seguridad? No, no puede ser. Bueno, ok. Y la otra, 700. Y la otra, no, si quieres no lleves asegurante y así te lo llevas. Ok, dámelo. Pero tienes que dejar 14 mil dólares de depósito. Yo, no, hombre, me van a comprar pinche carro. ¿Se estaban cobrando un carro entero? Sí, yo, no, hombre, yo, qué pasó. Y ya, total, estuvimos, llegó otro señor ahí y nos vamos a legar. Le digo, miren, eso es lo que nos mandaron. Tienen que respetarlo. Está bien, lleves el carro por 650 con tu vida de seguridad. ¿Por los 15 días? Sí, pero aquí la gente es medio... Ahorita vengo a Chapultepey. Dice un muchacho, les cobro 200 dólares por el parqueadero. Nos metimos a... Dólares, pesos. 200 pesos, perdón. Nos metimos ahí dentro del parqueadero, 28 dólares. 28 pesos. 28 pesos, perdón. Ay, cabrón. Hay que tener mucho cuidado. Le digo, mis hijos, no hablen inglés. No hablen nada porque aquí la gente sabe, ven que son de otro lado. Porque no son de aquí. Nos van a chingar aquí. Aunque te vean la cara de tacuache, ven que vienes del cabacho. Ya va a traer dólares. Traer dólares. Tú eres el que está hablando inglés. Sí. Es que se me olvida, no puedo... No, está bien. Pues te vas a acostumbrar otra vez. Te vas a tener que adaptar a aclimatar. Porque 30 años decía, ¿cómo sentirá Abraham? Después de... La atención que me fue y regresé la primera vez a los 10 años. Yo ya no me hallaba. Ya no sabía en la estación del metro. O sea, me había perdido en 10 años. Ahora en 30. Si te dejan por ahí, le gustaba más de... Tú no llegas a tu casa. No, no llego. Nunca la encontrarías. Mira, y es muy duro también. Porque el sentimiento encontrado de 30 años... La gente que yo conocía, ya todos murieron. Ya no, ahorita estoy un extraño en mi país. Ya no conozco a nadie. Nadie te conoce. O sea, ese rojo, ¿quién será? Nadie. Y los chavillos que nacieron... Pasan como si nada. Y nadie me conoce. Le digo, puta, le digo. Me tengo que regresar a Londres. O sea, algunos viejos amigos por ahí. Algunos viejos y eso. Los viejos, le digo, ey, ¿te acuerdas de mí? Yo sí me acuerdo de ellos. ¿Y no se acuerdan de nosotros? ¿Tú quién eres? No, pues yo soy tal persona. Oh, no. Por el nombre me acuerdo. Dice, pero... ¿Qué le dices? Soy yo, regresé, el gran varón. Ah, al extranjero se fue el Simón. ¿Tenés esa canción? Y regresó. Soy yo, el gran varón. Además, voy a cerrar con esa canción.